¿Qué es la Limpieza y Profundización del Canal? ¿Qué es la Limpieza y Profundización del Canal? El saneamiento de una ciudad tiene que ver con esto, con la limpieza, con la no acumulación de residuos, de basuras, con el drenaje más fácil en épocas de lluvias. Todo eso hace a que haya menos contaminación, que haya menos proliferación de gérmenes y eso ayuda a la salud en general. Nosotros seguimos con limpieza y desobstrucción de pluviales y este tipo de acciones que llevan su tiempo, que son arduas, que cuestan mucho y que nosotros las estamos siguiendo en todos los canales que tenemos. Sí, la verdad que hemos estado acá hace seis meses con los chicos de la Escuela Pipe, haciendo un trabajo de reciclado y de limpieza de parte, pero únicamente un trabajo mucho más liviano. También trajimos máquinas en ese momento y hoy estamos, de alguna manera, consolidando las tareas y lo que se ve es que realmente ha cambiado muchísimo toda esta zona. Vamos a seguir yendo hacia la parte más cercana al río y hacia el puente, donde se necesita intervenir, pero creo que le estamos cambiando la fisonomía, lo que es el canal 4. Esta zona acá de Río Chico realmente es completamente distinta a lo que hemos visto nosotros hace seis meses, no solo en ambas orillas, sino en la limpieza que se ha hecho en todas las barracas. Obviamente acá tiene dos objetivos, esto había que limpiar, había focos de avispas peligrosas, focos de mosquitos, se ha hecho una limpieza total de toda la zona. Y por supuesto, todo esto va a contribuir al drenaje de todos los barrios, além de lo que vendría a ser Río Chico. Y la idea es hacer intervenciones masivas en todo lo que queda del resto del trayecto.